hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 7.3 bueno creo que he subido dos vídeos hoy seguidos pero este creo que no va para el día siguiente no sé si lo dejo subiendo en la noche o hago algo bueno ya puse la guía de sincronizar los subtítulos el tutorial de configurar los subtítulos y ahora si vengo con el método para que bueno no sé no puedo venir así como diciendo que el absoluto pero ya hice varias pruebas agarre mis proyectos existentes aquí tengo el de warner ya agarre el de universal ya agarre el de bueno falta uno nada más que es el de mi menú custom que es el que más me cuesta me dolería si me paseo en ese menú porque es el que más vínculos tiene y agarre uno genérico que tenía ahí bueno cosas que ya vi cómo hacer para que funcione este asunto de los subtítulos es un cuestión como tipo rompecabezas o sea no está difícil obviamente que va a ser mucho más fácil que volver a linkear todo el proyecto y toda la cuestión pero si tiene como rompecabezas por eso este vídeo va a ser muy importante que se lo graben en sus cabezas y yo creo que ya en core no va a haber otro método a menos aquel el de calcular los tiempos bueno el que le gusta hacer ese pues que lo haga definitivamente si hay que seguir la guía principal que puse porque si se ocupa subtítulo workshop lo hice con subedit siguen fallando los fab no funcionan porque lamentablemente se hacen con un subtítulo edit igual quedan igual de desfasados da el mismo error no sé qué será subtítulo edit que es el problema que tiene con subtítulo workshop podríamos usar el script para el subtítulo edit pero los colores quedan rarísimos quedó tan raro o sea quedan bien sincronizados pero los colores quedaron tan raro no los puede recuperar no los puede arreglar como que hay un choque ahí de subtítulo edit con subtítulo workshop entonces no se puede entonces los subtítulos estos los standard como les digo es mejor eso a no poder sacar subtítulos bueno que se hace esto es un proyecto existente que estaba haciendo una película aquí de de rasputín que me habían pedido vamos a ir a al menú principal pues yo no sé si es este bueno ok ustedes lo conocen verdad proyecto warner ya más quemado no puede ser y bueno me estoy arriesgando con este pero es que este si se me daña no es fácil de reparar no es comparado con el otro verdad el menú custom que yo había hecho el genérico 5.0 ese sí es un dolor ok entonces vayámonos a supervisar como siempre aquí lo que sucede es esto cuando abrimos este proyecto tenemos esto así por el momento vamos a irnos a me imagino que aquí está la línea de tiempo verdad mi patio que se llama mi patio 23 9 76 aquí es donde va a venir la confusión bueno yo vengo acá esto lo tengo que quitar borrar no creo que esto dure mucho pero ya lo borro ok esto lo vamos a dejar así aquí no casi que no hay nada que hacer el archivo donde está la película esta de mi patio verdad obviamente la que estaba anteriormente está 23 9 76 lo que se hace aquí es ajuste de transcodificación el problema es que esto es un mpg2 vamos a tener que tener cuidado aquí porque como la mayoría de mis proyectos están así pero me funcionó y yo vi que me funcionó y no hay problemas vamos a pasarlo a 29 97 aceptar me voy aquí a mi patio 29 97 verdad si no hay nada 29 97 tranquilos que esto en teoría se va a arreglar el problema es que tengan cuidado porque en core si tiende a cerrarse al hacer esto la primera vez le da una una cosa que se cierra y se cierra o sea cargo algo aquí se cierra y comienza en ese plancito bueno vamos a esperar que de hecho se me cerró así haciendo un salve se me cerró bueno vamos pausa mientras esto termine bueno aparentemente ya se ha cargado la bueno se ha salvado el asunto acabo de cerrar el supervisar porque siempre que vengo del vengo después de de grabar este botón me cierra en core el botón que tengo para hacer pausa en obs bueno ahora si vamos a lo que pues es que todavía me cuesta acordarme lo he hecho cuatro veces y me cuesta el archivo que acabamos de pasar a 29 esta la película mi patio la vamos a arrastrar aquí de nuevo no perdón ahí estoy con la línea de tiempo aquí esto mi patio así la dejamos ahí normal no pasa nada venimos que esta es la parte que pucha no estoy seguro pero creo que es acá bueno en este momento vamos a cargar la pista de subtítulo nada más que tengo que asomarme vamos a ver si siguen 29 verdad ok aquí vamos a cargar la pista de subtítulo guión de texto aquí hay que esperarse hasta que esto cargue esto recuerden que va a ser la primera vez que se hace ya después no vamos solo que vamos a hacer es lo que puse en la guía vamos rápidamente voy a localizar el subtítulo real del m4v que tengo acá verdad porque tiene que ser real de esta película vamos a cargar que está en inglés vamos a hacer la pausa porque esto ya lo explique verdad vamos a cargarlo así como viene y hacemos pausa de nuevo bueno venimos de nuevo déjenme sacar otra vez esto con que saco supervisar ah es que F9 es con el mismo que estoy cerrando poniendo pausa al OBS bueno cargamos el subtítulo esto lo vamos a dejar así por el momento vamos a volver a eliminar esta pista vamos a dar borrar ahora si la borramos podría decirse que definitivo y vamos a arrastrar el m4v la película original cuando hagan esto guarden 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 por una y otra vez hasta que ya esté cargado esto la película o acá es normal recuerden que esto se va a ver más grande se va a ver extraño pongo el audio se va a acoplar se acoplan automático aquí le voy a dar corregir espacios en este momento ya dice bueno antes de corregir espacios déjenme guardar de nuevo que es que estas estas cositas que van cargando un minuto 30 segundos mejor déjenla pues con este toque hagamos una pausa rápida volvemos a ocultar la ventana ok en este momento ya se cargaron los subtítulos y ahora si podemos eliminar esto que dice la playlist que era el original que había antes y en este momento ahora si queda ya como quien dice preparado esto mi patio 23 9 76 si yo quito esto vuelvo a pasar a 29 que quede muy claro porque porque los subtítulos estuvieron cargados ahí todo el tiempo y bueno señores esto sería hasta aquí esta parte vamos a hacer el disco obviamente que sin editar y sin nada va hacia lo como quien dice pues a lo cutre ahí sin hacerle los menús ni nada pero más que todo es para probar que funcionen que el subtítulo está funcionando bueno entonces aquí que haríamos guardaríamos digamos que ya tuviéramos todo preparado todo sincronizado muy importante cuando eliminamos el el recurso hacer esto verdad que no queden ahí rastros con xml ni nada vamos a ver que nombre le pongo pongamos el rasputin 2 y crear crear y nosotros lo que haremos es esperar para ver los resultados bueno aquí ya después de haber hecho el encodeo que duró más o menos como unos 22 minutos y aquí vamos a probarlo vamos a bajar el volumen y no poner todas las escenas porque este se filtra pues el material vamos a bajar esto un poco subtítulo por si el menú no está listo obviamente que ustedes tienen que comprobar el audio por el subtítulo probemos algo así bueno vayamos como a la mitad no no pero tomas de acción no bueno ya 50 minutos pues se ve que está sincronizado bueno esto ya viene así 3 a ver a ver no no pero es que aquí no bueno ya agarramos ya un texto comenzado bueno ahí están coreano ok ok bueno vemos que está bien está bien está bien bueno los juegos este 3 líneas que venían hasta la versión del otro subtítulo bueno señores así es como funciona espero que les haya quedado claro y eso es lo que hay que hacer en cada proyecto que tengan ahí vigente no les va a afectar en nada simplemente están cambiando la velocidad si lo quieren revertir pues entonces hacen esto si no les gusta yo lo que recomiendo es que guarden un proyecto extra o sea que me refiero con esto digamos este de de warner yo lo guardaría así normal el que traje verdad que está intacto y este le pondría warner subtítulos que a entender que sirve para meter subtítulos entonces tendríamos dos proyectos si tienen buen espacio en el pc pues háganlo así si no pues para revertirlo pues simplemente quitamos esta pista de vídeo y subtítulo y volvemos a pasar de 23 vean aquí como está bueno voy a guardar esto por si ya lo voy a dejar así que no es la película verdadera pero voy a irme a la línea de tiempo 23.9.76 y si hago esto borrar ya aquí me tiene que haber quedado borrar línea de tiempo 29 o sea acá ocurrir el mismo efecto que teníamos por lo menos ya resolvimos como se hace bueno estos señores nadie se los iba a venir a decir por dicha bueno un servidor como yo que descubrió el método se lo estoy compartiendo ahora si ya no necesitan ni bajarse el proyecto porque ya vieron como es pero por dicha esto no es algo como para guardárselo uno mismo es para compartirlo y que los demás lo apliquen y para darle más vida útil en core por lo menos ahí tiene como repito para gente que trabaja en mac le va a dar más vida porque es uno de los programas ahorita más decentes y accesibles que hay en el mercado para hacer un blu-ray decente como yo siempre lo he dicho en core nos deja un blu-ray muy decente habría que hacer la prueba con los subtítulos de dvd que el dvd por defecto viene en 29 97 los proyectos no sé si afectará habría que hacer la prueba a ver si trabaja pero es que el dvd bueno ahí tiene sus ventajas también hacer un dvd con subtítulos bueno vamos a dejar hasta aquí este ciclo de en core al menos con los subtítulos ya pues después volveremos a lo habitual con todo estudio y los tutoriales desde cero y esa cuestión que sigo trabajando en eso cuando me venga el material con referencia este propia para evitarme evitarme problemas y estas cuestiones bueno esto sería el último tutorial y espero que les sirva bastante por favor apoyen el video y bueno muchas gracias y hasta luego hasta luego